Se acerca San Juan y os traemos una receta muy típica de la zona de Cataluña que es la coca de San Juan Si queréis ver cómo la hemos realizado, ahora os ponemos los ingredientes Esperemos que os guste ADVANCE CHICIMO PARA Comenzamos con la receta Vamos a coger la levadura, la vamos a desmenuzar Y con una cuchara removemos hasta disolverla Y con el huevo cogemos un tenedor y lo vamos a romper un poco Abrimos la tapadera del robot Y vamos a echar la leche que tenemos junto con la levadura El azúcar En nuestro caso hemos echado 80 gramos porque vamos a utilizar azúcar invertido Pero si no tenéis azúcar invertido podéis utilizar en vez de 80 gramos 100 gramos de azúcar Echamos a continuación el huevo La miel El azúcar invertido Y las ralladuras La de naranja Y la de limón Y por último Echamos la harina Cerramos Quitamos el tapón Y vamos a buscar el programa de amasar Y le damos al play Terminado el tiempo Abrimos la tapadera Y vamos a echar la mantequilla La tenemos que tener en punto de pomada A temperatura ambiente Y lo vamos repartiendo Cerramos nuevamente Y volvemos a darle al play Hacemos otra vez el amasado Terminado el tiempo La masa nos queda así Volcamos la masa A la mesa de trabajo No hace falta echar ningún tipo de harina Ni nada Y la vamos a amasar durante unos minutos Para que todos los ingredientes se integren bien Terminado de amasar Vamos a hacer un pequeño atillo La boleamos un poquito Y la vamos a dejar reposar A temperatura ambiente O en un sitio cálido En un bol Durante una hora O hasta que duplique Su tamaño La cerramos con un plástico Y la dejamos reposar Pasada la hora Ha duplicado el tamaño Nosotros en este punto La vamos a meter en la nevera Y la vamos a dejar durante toda la noche Si vosotros no queréis esperar Lo que tenéis que hacer Es quitar el aire Y proceder como nosotros Seguiríamos a la mañana siguiente Vamos a realizar la crema pastelera Abrimos el robot Echamos las cuatro yemas Echamos el azúcar Echamos la maicena Y la leche Echamos también una rama de canela Y las pieles de un limón Unas gotitas de vainilla Cerramos Quitamos el tapón Y vamos a programar Y vamos a programar primeramente Diez minutos A una velocidad Tres A noventa grados Marcha atrás Y al play Pasado el tiempo Abrimos la tapa Y vamos a retirar La piel del limón Y también la canela No os preocupéis Si se os queda unos trocitos Porque luego la vamos A colar La crema pastelera Como con la nata para montar No tienen tiempos exactos La crema pastelera La podemos tener O en 15 minutos O en 25 O incluso en 30 Así que vamos a ir Dándole golpes De 5 minutos Vamos a poner una velocidad 2 90 grados También podéis poner 100 grados Es indiferente Y como está haciendo Juan Carlos Vamos a ir comprobando Si todavía le falta Más tiempo Como veis Está bastante líquida Por lo tanto Vamos a ir añadiendo Más tiempo Y así Hasta que se nos quede Bastante espesa Cuando ya tengamos La crema pastelera Solo nos queda Añadir La mantequilla La tenemos A temperatura Ambiente La vamos a programar Un minuto Velocidad 1 Y le damos al play Cuando se termine Cuando se termine El tiempo La pasamos A un recipiente Y ya La dejamos Enfriar Completamente A la mañana A la mañana siguiente Tenemos la masa Así Como ahora está Bastante fría La vamos a dejar Durante media hora Que atempere Para poder Manejarla Mientras tanto Cogemos los piñones Que serán Un puñado Aproximadamente Y los hemos puesto En agua Esto evitará Que cuando lo pongamos En el horno Se nos quemen demasiado Y también hemos puesto Nuestra manga pastelera La crema Una vez tengamos Lista la masa Echamos un poquito De harina En la mesa De trabajo Y la vamos a ir Aplastando Un poquito Con las manos Si veis Que se os pega Un poquito Vamos a ir Echando también Un poquito Más de harina Vamos a ir Estirándola Hasta que nos quede Un grosor De aproximadamente Un centímetro Una vez que la tengamos La vamos a enrollar En el rodillo Porque la vamos a pasar En una bandeja Con papel sulfurizado Y con mucho cuidado La vamos a acomodar Esta parte Es la más divertida Vamos a coger Un cuchillo Afilado Y vamos a ir Haciendo Unas incisiones En la masa Vamos a ir Formando Especie De una rejilla Esto nos servirá De guía Para que luego Podamos echar bien La crema Pastelera Vamos a coger Un poco de leche Y con un pincel Vamos a ir Pincelando La masa Y por las guías Que habíamos hecho Con nuestra manga Pastelera Vamos a ir Echando La crema Vamos a ir hemos colado los piñones para que no tengan nada de agua y en los huequitos hemos ido rellenando con los piñones también si os gusta podéis poner una cerecita en cada esquina que forman los rombos y para caramelizar los piñones hemos añadido un poquito de azúcar y una vez tengamos la coca la vamos a dejar levar durante otra hora o hasta que duplique el tamaño el horno lo tenemos que tener ya precalentado con calor arriba y abajo a 185 grados y estará la coca entre 20 o 25 minutos, eso dependerá de vuestro horno para finalizar hemos hecho un poco de almíbar y hemos pincelado toda la coca para darle a brillo y la ponemos en una rejilla para dejarla enfriar pues esto ha sido todo, esta coca está muy buena así que si la hacéis nos gustaría que nos pusierais algún comentario ahora os dejamos con las fotos, si os ha gustado la receta regalarnos un like y suscribiros al canal Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco y nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias!